Como productor hago música, le dedico muchísimo tiempo a eso, más enfocado a lo que es producción y bueno salimos en, tenemos streaming, salimos en vivo en Facebook, en Instagram, los que tienen web, también usan la web, digamos hoy el Dijockey se tiene que seguir haciendo su trabajo de alguna manera por redes sociales. ¿Vos ya lo venías haciendo esto anteriormente? Sí, tal cual, tal cual, lo que pasa es que ahora bueno es todo como más digital, está mucho más de moda al 100% porque bueno nadie puede hacer nada, entonces le tratamos de brindar una alegría a la gente, aunque por otro lado de manera nacional se está haciendo algo como para ayudar a algunos que quedaron directamente sin nada, entonces que ese fue un problema, pero bueno, se tendría que haber premeditado antes y no creo que en estos momentos donde más la gente necesita por ahí una ayuda o un aliento o pasar música o que te pregunten y te digan tal cosa, que creo que es importante ayudar a la gente por lo menos de mi parte, me parece que yo por lo menos de ese lado y de ese grupo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo más por el lado de brindar a la gente por lo menos un poco de diversión desde mi casa y bueno, nada, desde mis redes sociales y desde mis canales de YouTube. ¿Cómo sigue la gente, digamos, tus transmisiones a través de los canales? Digo, interactúa, se prende. Y la verdad que es increíble porque por ejemplo los sábados salimos para un, para, desde mi Facebook que es arroba DJ Miguel Vargas, Instagram también, YouTube es todo lo mismo, tenemos más de 11.000 seguidores en YouTube, casi 4.000 en Instagram, entonces siempre tenés una rotación de unas mil personas más o menos que te están escuchando en vivo y la verdad que eso está buenísimo, vos no te das cuenta por supuesto porque si lo haces desde tu celular, que es mucho más rápido que la computadora, es como que no sabes, pero cuando termina el video que duran 40 minutos, 60, depende de la música que pasa también, ves la cantidad de gente y eso es increíble, está buenísimo como sensación, pero sentís que brindaste algo bueno a la gente y que te estuvo escuchando.